y qué tal amigos bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo les habla alex y tenemos gameplay de blaziken blaziken notición del día de hoy va a estar saliendo para pokemon unite vemos también ahí por ahí a intelion que ya sabíamos pero lo principal es el buen torch y blaziken que me sorprende bastante va a estar saliendo obviamente estamos viendo aquí un pequeño gameplay del chico y vi que nos estaba filtrando todo esto al principio por lo que veo torch y que se va a estar aprendiendo golpe aéreo con las cuas va a tener esa combinación de movimientos y la verdad es que me agrada bastante también pues tener a este pokemon por aquí vamos a ver qué tal lo va a estar probando vemos que miren en la parte inferior no estoy muy seguro este pero en la parte inferior si se dieron cuenta se ponen como unas especies de llamas a los rivales de poner una especie de llamas y creo que al final hace un poco más de daño cuando explotan esas llamitas algo así entonces pues mira está bien es de cuerpo a cuerpo por lo que me estoy dando cuenta debe ser un atacante físico entonces mira mira sí exactamente cuando explotó hace hace bastante daño cuando explota ya evolucionó a con busquen aprende la patada ignia ok hoy se ve bastante bien obviamente está jugando contra bots entonces eso facilita mucho las las cosas pero habrá que ver habrá que ver ya se hizo una una doble lo vimos al principio que lo voy a regresar leí si tienes un equilibrado ok está en color morado vamos a ponerle aquí donde lo teníamos más o menos bueno aquí evolucionó vamos a ver quiero ver nada más antes de que evolucione aquí 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 vamos a dejarla aquí entonces es un equilibrado un pokemon equilibrado el buen blazing creo que está bien quizás se le pudo haber dado speedster pero está bien evoluciona en el nivel 7 a su madre qué onda con ese ataque de sofoco vamos a ver que lo que lo vuelvo a utilizar y la patada ignia te da un un dash el sofoco se tarda por lo que veo se tarda como que en activarse o sea se queda como que cargando por así decirlo es un movimiento muy lento en golpear o sea creo que se va a poder esquivar muy fácilmente mira mira ahí por ejemplo el ibi y es un bot lo esquivo súper sencillo eso no sé no sé a lo mejor te sirve para asegurar o lo que sea pero en cierto modo quizá pueda estar difícil conectarlo contra rivales y ok no entiendo bien el movimiento united se activa cada cinco segundos es como algo así como el de droga post que se activó muy rápido mira se avienta como que muchas muchas patadas y luego ya lo tiene activo de nuevo lo que sí es que creo que le dice que va a poder meter mucha presión sobre la base mira nada más y creo que es más o menos como el de droga post o sea cada cinco segundos prácticamente puedes aventarte un unite que son una serie de patadas por lo que estoy entendiendo ya se aprendió ahora tiene bueno ya hizo un cambio ahora tiene puño fuego a no 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 cuando activas el unite o sea tiene patada ignia con sofoco no activas el unite y te cambia entonces ahí a onda certera con puño fuego y tienes ese tiempo para cambiar justamente de movimientos con el movimiento united ok mira bastante curioso en patada ignia sofoco y luego puedes hacer el cambio de movimientos con movimiento y una además de ir después todas las patadas que se avienta mira y la venta al sofoco onda puño fuego onda certera ok la verdad es que está muy interesante creo que no no teníamos nada similar no teníamos nada similar ok creo que se ve se ve bien este blazing la verdad es que me gusta vamos a adelantar un poquito hasta toda la partida obviamente contra bots mientras se va testeando pero venme poniendo en los comentarios tú qué opinas sobre este blazing la verdad es que obviamente no bueno se había anunciado en algún momento de forma no oficial pero había pasado tanto tiempo que la verdad es que estoy seguro que ni yo ni ustedes ya lo creíamos no lo veíamos tan tan posible pero mira aquí aquí lo tenemos al buen blazing se ve bien tiene buena movilidad como dije me gusta eso del movimiento unite es equilibrado nada más vamos a esperar para poder llegar a utilizarlo probarlo testearlo también nosotros este sin 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 esperar tanto esperemos así que vamos a ver qué es lo que sucede con este buen blazing la verdad es que me gusta me gusta ya quiero probarlo ya quiero utilizarlo se ve bastante bien pero bueno una cosa es contra los bots que estamos viendo ya en formato real digámosle así pues obviamente va a ser muy diferente pero me gusta me gusta blazing que ponen los comentarios qué es lo que opinas de este buen pokemon se ve bien un buen daño buena movilidad prácticamente lo tiene de todo bye bye